Y hay un producto esencial, ¿no? Y que vienen ya desde hace mucho tiempo hablando de una crisis en su sector, estamos hablando del sector panadero, donde ya se venía habiendo complicaciones en el mismo, pero que ahora con la suba de la divisa norteamericana también impacta de lleno en las materias primas de estos panificados. Se modificó todo. Tuvimos la posibilidad esta mañana de hablar con Juan Carrillo, de la Asociación de Panaderos de Mendoza, hablando sobre principalmente la falta de harina. Los molinos no están entregando harina porque el dólar no tiene un precio de referencia hoy por hoy en toda la Argentina. Usted se comunica con el vendedor del molino y, bueno, de inmediato le está comunicando que las ventas están suspendidas porque ellos se manejan todo por internet, entonces bloquean las páginas y no pueden entrar al sistema. Entonces, bueno, inmediatamente están suspendidas las ventas. Todos los proveedores tienen depósitos en Mendoza, entonces, bueno, de inmediato está la provisión de mercadería. Las panaderías organizadas tienen su stock no menos de 15, 20, 30 días. No se sabe si va a aumentar el dólar, no va a aumentar el dólar. Ayer tenía un precio, como es un commodity, se maneja con la bolsa de Chicago, entonces ayer tenía un precio, hoy no se sabe. Bueno, a la disminución de ventas le seguimos agregando. Bueno, ahí se van a empezar a producir problemas más graves porque va a empezar a haber más desocupación, va a empezar a haber más despidos dentro de la industria, ¿no? No, por ahora no debería aumentar porque no hay motivo. Está bien que las ventas estén suspendidas de harina, pero yo creo que es una medida precautoria de las empresas molineras para no cometer errores, ¿no?